De Fox por México. Es correcto. Música de bomba. Tenemos a Carlos Montes. Usted puede seguir preguntándonos acá en el YouTube del Marcador y también a todas las personas un abrazo que nos escuchan a través de Choc 93.3 FM a nivel de la ciudad capital de Panamá. Paco Montes. Solo los mexicanos son pacos. Acá en Panamá los franciscos no le decimos Paco. Creo que es un término muy mexicano. Porque te debes llamar Francisco, ¿no? Paco, tienes que apretar el botoncito del micrófono, por favor. Si no, no te vamos a escuchar. Va a ser complicada la situación. No leemos labios todavía acá en Panamá. No tenemos esa virtud. Ahora sí, para ver. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí, ahora sí. Me escuchan, perfecto. Qué gusto saludarles que el 2024 es espectacular para cada uno de ustedes. Y bueno, sí, acá a los franciscos nos llaman Pacos o también en algún momento les pueden decir Panchos, ¿no? Entonces, bueno, pues, a mí me dicen por lo general Paco Montes, aunque bueno, mi nombre es Francisco Montes. Y qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes. Qué placer verlos en este inicio del 2024 y a sus órdenes. Bueno, Paco Montes de Fox Sport. Quiero que... Voy a ponerte full pantalla y todo el país, todo el país... Aquí la gente está escribiendo en YouTube. No voy a leer ningún comentario sin ninguna otra donación, por favor. El marcador está arrancando una nueva era en YouTube. Necesitamos de ustedes. Marca botón, ¿no? Como la teletón. Full pantalla Don Paco Montes de Fox Sport México. Está la música de bomba en fondo. ¿Va o no Adalberto Carrasquilla a la América de México? Adalberto Carrasquilla es un futbolista que ha parecido muy interesante en el entorno del fútbol mexicano, sobre todo después de haberlo visto más a detalle después de este torneo binacional de la Leeds Cup. Obviamente se le ha dado cierto seguimiento. Pero la información que tengo es que todo sigue siendo parte de que hubo un sondeo. Sí se le preguntó al Houston Dynamo cómo estaba su situación contractual en algún momento. Y que en este instante, bueno, pues el equipo campeón del fútbol mexicano si hubiera alguna posibilidad, bueno, pues igual trataría de ver el tema económico porque no es barato Carrasquilla. Pero parece que en esa posición está completo el Club América. Así que todo sigue siendo parte de la rumorología, parte de un acercamiento que hubo. Incluso, hasta podemos llegar a decir que se mueve por ahí el tema de alguna promotoría para tratar de encender este fuego y que Carrasquilla, bueno, pues termine quizás de llegar a este grande de Norteamérica que es el Club América y que hoy lo vuelvo a reiterar parece que está completo en esa posición. Tiene muy buenos futbolistas y además está buscando lo que será el bicampeonato en el fútbol mexicano. Competirá en la CONCACAF y claro, un jugador como Carrasquilla no se puede despreciar, pero en este instante simplemente una situación de rumor con este elemento panameño que vaya que tiene mucha calidad como medio centro, como pivote y que si los precios quizás no fueran tan elevados en este instante a lo mejor si tomaríamos con mayor seriedad el sondeo, la revisión contractual porque, bueno, pues es un jugador que no es nada barato hoy en día Carrasquilla, compañeros. Paco, vamos a hacer una encuesta en el en el YouTube del marcador porque estoy viendo que la conducta de los comentarios en YouTube es que no quieren que Carrasquilla vaya a la América. Y la pregunta sería ¿Quieres que Alberto Carrasquilla vaya a la América de México sí o no? Y vamos a leer cómo termina este sondeo porque ahora que acabas de desmentir y decir que es un rumor de fútbol como lo que hay que Mbappé puede volver a órbita del Real Madrid de que Messi pudiese volver al Barcelona de que Cristiano pudiese jugar en el Newcastle todos son rumores válidos. El rumor de que Alberto Carrasquilla juegue en el América de México tiene todo sentido Chepe Bomba. Claro, claro. ¿Cómo estás? Paco Méndez un abrazo. Paco Monte mejor dicho. Paco, bienvenido aquí al marcador. ¿Encajaría a Alberto Carrasquilla en su momento digamos lo hacía en un momento prime de su carrera? Está jugando a un gran nivel. ¿Encajaría en el América de México la rompería? Hola, qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que un jugador con esas condiciones vaya que podría encajar sin problemas y más por el director técnico con el que encuentra hoy el Club América como lo es André Yardín este estratega brasileño que logró adaptar a los futbolistas del América a su estilo un estilo propositivo un estilo de juego directo buen equilibrio y ahí es donde podría encajar un Carrasquilla que de alguna manera bueno pues si Yardín lo llegara a buscar diera luz verde para que se le contratara estoy seguro que es por la calidad que tiene hace unos días acá en México un ex jugador de las chivas rellas del Guadalajara el Chicote Calderón llegó a la América y bueno pues hay muchas críticas pero yo lo puse de esta manera en redes sociales si André Yardín lo pidió es porque tiene un plan porque es un muy buen estratega entonces si de alguna manera se diera esta posibilidad claro que lo haría encajar y encajaría con el nivel futbolístico que hoy tiene Carrasquilla wow ¿por qué un club tan grande entre comillas pero si lo es Paco si lo es yo sería muy irrespetuoso si yo no señalase a ver no me veo en pantalla a la gente está ganando el NOA la gente no quiere que Adalberto vaya igual yo a la América a ver Paco tú echas con Paco de Fox Sport Paco tú vives en Ciudad de México ¿no? estamos ahora en Guanajuato en el Bajío Mexicano ajá pero no me dijiste si está cerca si está lejos cerca sí cerca cerca muy cerca Paco Montes de Fox Sport yo sería muy irrespetuoso si dijese que el América de México es un club pequeño mundial a mí me parece que seguramente es el club más conocido de México o de CONCACAF y uno de los más conocidos del continente americano como así conocen Boca Junior River Plate Corinthians Flamengo América de Cali Sao Paulo ahí en la órbita debe aparecerte el nombre de América de México el América de la Ciudad de México entonces si el pueblo panameño que estoy viendo las encuestas no quieren a Adalberto Carrasquilla que pise un club tan grande como el América de México qué lectura tú le das mira se entiende la rivalidad de pronto esta situación de antagonismo que se tiene con el fútbol mexicano principalmente en la CONCACAF y debe de ser eso porque de otra manera bueno pues si hay que destacar que el América es el equipo más ganador de la CONCACAF en toda su historia me parece que aunque en México o en otras partes de Norteamérica y Centroamérica el Caribe no le vayan a la América bueno pues es un equipo muy mediático es un plantel que mueve masas tiene millones y millones de aficionados y no solamente en México sino en diferentes latitudes por ahí se han escuchado incluso declaraciones de un Vidal de un Alexis Sánchez que bueno pues mencionaban que quizás tendrían el interés de jugar en México y en las águilas de la América específicamente entonces claro que este nombre es muy importante en el fútbol de la zona y lo vuelvo a mencionar es el actual campeón del fútbol mexicano yo le doy la lectura de que hay ese antagonismo con el fútbol mexicano específicamente y por eso bueno pues quizás no quieren darle o no quisieran ver a un jugador importante panameño enfundado en la camiseta de un equipo mexicano sobre todo con esta con este poderío que tiene el Club América como lo mencionamos mediático importante económicamente me atrevo a decirlo que es el equipo más importante en la historia de Norteamérica no solamente de México sino de Norteamérica por todo lo que ha conseguido y e incluso bueno ustedes supieron perfectamente que hace algunas semanas después de ser campeón el Barcelona el Barcelona de Xavi voló de Europa para jugar un amistoso con América con eso lo decimos todo es un equipo que mueve masas y que es muy importante mediáticamente además de que bueno cuando anda futbolísticamente de buena manera también llama mucho la atención Paco quiero que hagas una síntesis y que le resumas al pueblo panameño la noticia del día no va Alberto Carrasquilla a la América de México al momento la información que tenemos es que no ha habido como tal negociaciones hubo un sondeo hace algún tiempo y que Carrasquilla hoy no está dentro del entorno de las Águilas de la América veremos si eso llega a cambiar en algún momento pero en este instante no hay nada no hay nada cerca de Carrasquilla y el equipo de Cuapa como le conocemos acá por la zona en donde están las instalaciones del Club América ya si llega a moverse algo créanme que soy el primero que les dará el aviso gracias Paco Paco Montes de Fox por México con nosotros aquí en el marcador no va Alberto Carrasquilla HP Bomba entonces no nada está dicho todavía sondeo dijo yo pienso no usted dice que no va no según Paco no 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 él no ha dicho que no va ojo él ha dicho que por el momento no hay una negociación infirme o sea estás mintiendo a Paco no pero escuche escuche lo que dice él él acaba de decir sondeo no no escuche lo que dice Paco hay un sondeo pero adivine en dos tres días se puede tomar una decisión y arremeten el fichaje es así escuche que no tenían plata para Adalberto Carrasquilla ok hasta el momento le puedo decir lo siguiente no existe fuente de peso de mucho peso no existe a día de hoy ninguna oferta oficial del Club América es totalmente cierto lo que dice Paco y de hecho es parte también del juego del rumor de Adalberto de los agentes del trabajo lo ponen sobre la mesa también es parte de la gente poner el nombre de Carrasquilla en diferentes clubes en distintos continentes en diferentes equipos para ver que sale pero yo creo que América de México es un equipo gigante que necesita un hombre como Carrasquilla que está en su momento y que es y que es para mí el mejor futbolista hoy en día de la CONCACAF yo creo que un futbolista con esta jerarquía a nivel mediático espectacular vende con el cabello vende por el fútbol vende por muchas cosas llevarlo a la América para mí sería un juego completo es decir un ganar y ganar no hay manera de perder con Carrasquilla ahora bien depende de cuánto le van a pagar depende de qué diga Brasil depende de que también digamoslo así qué quiere el futbolista quiere llegar a América quiere llegar a Europa quiere jugar en África quiere jugar en Asia lo tienta Arabia Saudita en su momento todo depende de cómo se maneja el mercado y qué rápido es Edgardo Carles o qué rápido puede hacer Edgardo Carles para cerrar algo importante viendo que nada más el mercado de invierno es prácticamente de un mes así que yo creo que Carrasquilla entre más novias tenga entre más pretendientes tenga yo creo que es importante para él es positivo viéndolo desde cualquier punto de vista mire lo de Michael Amir Murillo también Olimpix sigue a Carrasquilla hay mucho de por medio para tomar una decisión Paco gracias por estar con nosotros acá en el marcador en el día de hoy si mañana esta información que acabas de traer a la mesa del marcador variase cambiase es correcto estarías de vuelta con lo último de Cuapa la número 10 Adalberto Carasquilla el mejor jugador pagado del fútbol mexicano a mí realmente no me molestaría a mí no me molestaría puede hacerlo a mí no me molestaría que ganase sus 10 millones por temporada con la número 10 jugando en el fútbol mexicano que tiene un mercado en todas partes de Estados Unidos en el mundo entero donde hay un mexicano debe haber un fanático de la América un abrazo Paco abrazo grande que placer y aquí estamos a la orden que sea un 2024 espectacular para todos gracias Paco vamos a hacer la última